Y ya está lista, sí, en vivo, Andrea Camacho, nuestra reportera desde la Comic Con que hoy inauguró su séptima edición. Te escuchamos, Andreita, adelante. Buenas noches, Cintia y amigos televidentes. Y aunque parezca que me he trasladado hasta Hogwarts, en realidad estoy en el centro de convenciones de Guayaquil. El día de hoy se inauguró oficialmente Comic Con en su séptima edición y hay muchas novedades, entre ellas, por supuesto, El Mundo Mágico de Harry Potter, una de las sagas más famosas de todos los tiempos. Y para conocer acerca de los detalles de esta edición voy a conversar con mi querido Fernando Flores. Él es el director general de Comic Con. Fernando, ¿qué es lo que podremos encontrar este año en Comic Con? Hola, buenas noches con todo el país. Este año 2023 tenemos una edición de las más espectaculares con contenidos nuevos. Lo que están viendo es lo relativo a Harry Potter con el Express, que es en un tamaño real, escala 1-1. Tenemos el castillo con los players y aquí podrá compartir la familia unas fotografías increíbles y también tenemos recuerdos. Cuéntame, Fernando, además de las escenografías como la de Harry Potter, ¿qué más va a tener este año la Comic Con? Este año tenemos muchas innovaciones en lo que es la presentación de atracciones. Tenemos Bob Esponja, tenemos Mario, tenemos Cars. Y veo también una gran cantidad de stands, ¿no? Sí, tenemos un promedio de 100 stands comerciales donde el público se podrá deleitar con todo lo que es merch de sus películas, series, revistas, cómics, etc. Fernando, ¿cuál es el horario que tendrá Comic Con? El sábado y el domingo. El sábado y el domingo atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Recuerden que una sola vez al año se da esta convención y nos podemos dar cita a las personas que amamos la cultura pop. Así es. Fernando, y no solamente están los stands, sino también habrán artistas internacionales, pero de película. Desde luego, tenemos a Giancarlo Espósito y tenemos a Tom Welling como los actores estelares. Y también tenemos a artistas gráficos, escultores. Y por qué no decir, la voz de Bob Esponja que viene para deleitar a los más pequeños. Fernando, ¿cómo podemos hacer para acceder a una fotografía, por ejemplo, con Tom Welling o con el otro actor? Bueno, el momento que ustedes se acercan acá al centro de convenciones, en las áreas de boletería, ustedes pueden encontrar información al respecto para que puedan acceder a todo lo que es las fotografías, las firmas, etc. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, y ustedes ya pudieron escuchar. Además de la atracción de Bob Esponja, también está una de Mario Kart. También hay un espacio dedicado para la Barbie y muchísimas novedades más que usted no se puede perder en esta séptima edición de la Comic Con. La invitación está hecha, ya sabe, va a estar abierta acá en el centro de convenciones de Guayaquil hasta el domingo 8 de la noche. Cintia, con esta información, continuamos contigo en el estudio. Andreita.